saludos gente bienvenidos a cocina a lo borigua si eres nuevo te doy la bienvenida mi nombre es angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que estés aquí un videíto más antes de empezar el vídeo quiero disculparme porque las fotos no son las mejores no pude sacar una mejor foto tenía un poco de prisa tenía que irme a trabajar pero le aseguro que la receta es muy rica si le interesa lo que es la receta quédense ahí pero primero quiero invitarlo a que si no están suscritos al canal se suscriban aquí en abajito le sale un botoncito rojo que dice suscribe le dan a ese botoncito y le va a salir una campanita si prenden la campanita le van a llegar todas las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo nuevo también quiero invitarlo a que me sigan en instagram y en facebook como cocina a lo borigua todas las redes sociales tienen el mismo perfil o la misma foto de perfil que sería la el mapa de puerto rico con la bandera y el coqui en la que aparece aquí al lado derecho les voy a estar dejando todas las redes sociales debajo del vídeo en la cajita de descripción le dan esa flechita abre y ahí le aparecen los links le da el link y los lleva directamente a lo que es el vídeo en las redes sociales ya dejándonos de probar la vamos a empezar por lo que es el vídeo yo voy a estar usando viste machacado yo como ven son cuatro piezas citas la que trae el mío no no llega ni a libre y media que es carísima la carne ok la voy a sacar del empaque y en mi caso yo voy a estar picando las en tiras ustedes lo pueden hacer también con el bistec entero se toma un poquito más de tiempo yo en mi caso pues lo prefiero picar para que así se haga más rapidito ok para cortar un poco el tiempo de cocción lo voy a picar como ven tratando de que las tiras me queden más o menos del mismo grosor para que así se cocinen bastante parejo voy a estar usando caldo de pollo en mi caso ustedes también pueden usar o caldo de pollo o pueden usar este adobo lo que sea su preferencia incluso pueden usar sal pero yo en realidad no prefiero la sal porque le cambia el sabor ok o le estuve echando una cucharada y media también le voy a estar echando ajo al gusto este ajo es molido y también le voy a estar echando pimienta negra molida también al gusto a esto le voy a estar añadiendo como ven es lo que me queda de vino de cocinar yo le voy a estar añadiendo este completo que viene siendo aproximadamente un cuarto taza de vino un chorrito de aceite que vendría siendo más o menos la misma cantidad y vinagre de vinagre más o menos una cucharada de vinagre no tanto para que no 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 sé con saben que el vinagre fuerte para que no se concentre ese sabor tan fuerte este es para que ablande y también le voy a estar echando un sazón con culantro y achiote lo vamos a ver lo vamos a estar meneando muy bien para que se mezclen los sabores ok y lo vamos a dejar un ratito ahí para que se marine bien ya que lo tengamos un ratito yo lo deje aproximadamente 15 minutos voy a estar echando un poco de aceite en un sartén este para sofreír el sofrito yo miren aquí se ve mucha cantidad de sofrito pero lo que pasa es que esto era lo que me quedaba del de del pote y es más o menos una cucharada de sofrito de cocinar ok una cucharada de cocinar de sofrito pero yo la mezclé con agua para aprovechar todo lo que quedaba en el pote para darle una meneadita y poderlo usar todo se ve mucho pero es por el agua ok esta agua pues se va a ir como ven se va a ir evaporando y nos va a quedar el sofrito ok y ahora voy a ya que está el sofrito un poquito más oscurito que ya se haya sofreído voy a empezar a poner la carne como ven estoy tratando de ponerla que no quede una encima de la otra a esa a ese bowl yo le voy a estar echando el agua que vamos a estar usando no voy a limpiarlo todavía ahí voy a estar poniendo el agua que vamos a estar usando para ponerle a lo que es el bistec para aprovechar también los sabores que quedan pegados del bowl ya en un ratito la voy a ir meneando y mezclándola bien con el sofrito la temperatura la tengo en media alta y la voy a estar dejando así un ratito como para que se lleve un poco ya que pasen unos minutos la voy a dar vuelta a todas las piezas así de esta manera y le voy a estar añadiendo tres cuartos tazas de agua como ven la puse en el mismo bol para quitar para tomar todos los sabores que quedaban ahí voy a estar usando una cucharada de pasta de tomate si no tienen pasta de tomate podría hacer entonces salsa de tomate le pueden añadir medio potecito como ven la pasta de tomate le eché una cucharada bien llena y le voy a estar añadiendo dos hojas de laurel grandecitas sé que me van a preguntar que si pueden omitir el vinagre que si pueden omitir las hojas de laurel y que si pueden omitir lo que es el vino yo no lo recomiendo porque entonces no sería bistec en salsa o sea por lo menos esta es la manera en que a mí me gusta si ustedes lo quieren omitir lo pueden hacer porque cada cuerpo tiene diferentes gustos pero esta es la manera en que yo considero que más rico queda el bistec en salsa ok como ven lo voy a dejar así un ratito le voy a añadir unas baby carrots también me gusta ponerle papas pero en ese momento no tenía y le voy a estar añadiendo un cuartito más de agua porque sentí que era muy poca o sea que en total fueron una taza de agua como ven estuve tapándola y la voy a dejar alrededor de unos 10 minutos para que de 10 a 15 minutos para que se vaya ablandando lo que es la carne tapada para que la carne nos ablande ok si la dejamos destapada no nos va a ablandar y se nos va a secar lo que es el caldo ahora voy a pasar a estar echándole cebolla y pimiento verde pueden echarle rojo pueden echarle amarillo pueden echarle de todos los colores el que ustedes más les guste y la cantidad que mejor o que más prefieran lo vamos a dejar así lo vamos a volver a tapar y lo vamos a volver a dejar alrededor de 10 minutos y así se estaría viendo nuestro bistec en salsa como ven ya está un poco más espeso y miren con una cucharita de madera y pude cortarlo fácilmente vamos a probar está muy rico ok espero que les haya gustado si les gustó por favor dejen su like dejen su comentario déjenme en dicho que más les gustaría que yo estuviese haciendo en los próximos vídeos denme ideas de cuáles son las recetas que ustedes preferirían ver acuérdense de suscribirse al canal de darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo nuevo y también acuérdense de pasar por instagram y en facebook por allá pueden compartir su receta en facebook para que todos pues veamos su receta y así ustedes pueden hacer preguntas y las personas le pueden contestar si tienen alguna contestación incluso yo por supuesto así que por allá podemos interactuar bien chévere no se pierdan y vayan por allá denle a la cajita de descripción allí están los links para que lleguen directamente a lo que son las redes sociales espero que les haya gustado cuídense mucho y nos veremos entonces en el próximo vídeo bye bye gracias gracias